pero jugar ya durante tres meses ya dejando si hubiésemos tenido el bastón de lighting que tenemos que ser un poco más radicales no conseguimos bastón de light en la fase segunda experiencia y así hasta que lo pillamos es que si no vamos vendidos que estamos echando ahora y ahora sin necesidad si en el dar guardia no hay lighting pero repitamos el carro es mejor repetir el carro cien veces que llega hasta aquí ya que se partida número 150 ya por lo menos más que por la droga no salgas tú el crédito primero que más que por la hora de la empresa y si no que íbamos a toda la vida echando ahora y ahora para cojarte de todos tú si quieren da igual si pero hay que esperar como para lanzar hechizos para que le quiten doble yo atacan con el arma eso sí para atacar abajo arriba si es así y tú y tú abajo arriba si le hubieras que está bastante lo que hace mucho si tú abajo arriba todo el rato y yo conjuro eso sí y conjuro cada vez que verás que va a comerme o algo pero bueno con el light no hace falta con los botones de light en su versión bueno no tengas que no hace falta también viene bien viene en casa abajo arriba y te acerques a él y si te va a comer yo rápidamente le paro teniendo lo que más sabes pero tampoco tiene mal pero el lighting no o no pero el lighting que es que te paro el lighting sea o eso no tengo claro a lo mejor sí tío yo que sé ya esto es una rayada de juego estoy rayando de mucho yo que sé ya no sé cómo hacerlo tío la verdad llega a un punto ya te digo me da un poco igual todo no sé me divierte pero a ver me decepciona el juego no sé claro el nivel 8 demasiado tío hay que bajar el nivel 4 sí pero si bajar nivel 4 ya no tiene gracia si llegamos al final si dijeras que no llegamos ni a mitad del juego pues sí que lo bajaba sabes pero llegando al final no lo jodas joder se pone a coger cosas ni antes de las navidades nos pasamos esta mierda que vergüenza como dice mi mujer hoy unos perdedores que verdad tío bueno nada me ha dicho nunca que seamos unos perdedores no se lo digo yo coge el cofre y sabe que te dan ahí que si dan un saco de 500 para ganarnos 10 nada ni eso ni el abuelo ni la navidad no la han dado ni el boleto de navidad ni la devolución ni el reintel ya te digo vaya te digo vaya te digo muy bien viene bien mira un cure señal de que te pasa el juego que tiene el juego pasa con ese cure te lo pasa que objeto de todo que yo no me cabe luego no yo no me voy a coger todo a mi me rellena mucho la saca no digo si no el cure no lo tienes cogido porque ahora no me cabe los lightning el cure es verdad siempre te pasa igual no si luego te lo puedo pagar corre te viene bien mejor te va a matar y me lo echas a mi me lo echas a mi si el cure viene bien el cure no viene mal ahora lo suelto y lo coge tú mira dale dale vale no ahora lo suelto cogete la espada esa yo si la sueltas cogete la espada sin cogete la sangre espada esa vale hazte para allá lo cojo yo mejor eso ah no puedo tampoco pero espera no puedo porque tengo una mierda tengo tengo no lo haces no lo haces no lo haces no lo haces este este para el grupo ahí está ahí está para echarse lo al otro al al agua rio viene tú lo das la flecha y la 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 me he cogido la sangre si querés pero bueno, no pasa nada, no te conozco la gorda ya está, ya está pasado vale, no te la goces vaya a perfección, nivel 8 aquí va a bajar el nivel, si es que es una lástima eso de todas formas te puedo decir que también es una mierda la partida porque el dragón negro no ha salido entonces por esa parte puedes sonreír pero no mucho, no sonrías mucho ese que dragón te tira una llamada de fuego y te queme el culo coño que hago en 10 ya todo el delfindario, todo el bloque de aquí de aquí de victoria la estés entera que estoy jugando de esto y ni manera, soy la vergüenza del barrio me cago en la puta que deshonra más grande ya te bromean Terry con nosotros hacen chistes todos los días hay porras ¿cuándo se va a pasar? ¿en la semana que viene? no, dentro de 5 días nunca hay porras por ahí todo ya haciéndose Dios la estreña formada por la flecha el cabrón es cógete la flecha ahí ya tiene cuidado cuidado ahí tiene otra flecha así luego no tienes que comprar tanta flecha cuidado está bien Dios, que combo le he hecho más bueno con la flecha ¡ay no! me he cogido la sangre la madre que me parió mira que lo sabía bueno, da igual tomamos más de sangre espero que no me quiten sangre la llave esa cogetela no dan nada qué cabrones tío, qué cabrones bueno, da igual mira, ahí tienes tu lente ahí va ay, lo sabía que me tenía que me tenía que dar la de acá se la dejo y de aquí los bandoleros estos nada, que no dan mira, que ahí me da en el salto qué bueno que es joder machi me da la piedra no, se me van a matar aquí loco qué barbaridad cómo quitan vida esto 8 vagas ah, sí se ha cambiado aquí se cambian las cosas ¿te das cuenta? sí sí, aquí se me cambia a ti y a mí se cambia, sí mira, aguanta a cambiar ¡ole! Dios santo qué combate bueno, hasta aquí llegó sabes que está muerto no le hace falta que le hagas nada porque está buena qué paliza qué paliza de combo le hemos metido ahí lo ha flipado se ha cagado la perra ahí qué paliza de combo se ha tragado ahí el abajo arriba del alfa es muy bueno y saben hacerlo que es más fácil esto que el escorpión creo yo comparte una ¿eh? comparte tú ¿qué has dicho? que es más fácil que el escorpión creo, ¿no? más fácil el combiú que el escorpión que con Diego escorpión y escondido ah, que el escorpión que es más fácil que el escorpión ah, sí hemos llegado a un nivel ya fíjate que era el camino difícil y se ha convertido en el espacio que ya tenemos ya que son 150 partidas creo ya no es broma pero 150 no las cuento pero que va por ahí 320 150 yo creo que sí ¿eh? no estoy exagerando son paloma paloma mensajera dice no, no te exagero paloma mensajera vamos para allá a ver tu sangre que está aquí ábrelo tú ábrelo tú que te dan dinero y todo eso ábrelo tú la sangre y el cura y todo tenía que buena sangre que buen dinero tanta mira, voy para el aceite para el fuego yo vamos para bueno, esto es bueno quedarse aquí es bueno mira, aquí no te dan nunca aquí estos tres que salen mira, ponte aquí aquí conmigo y no te dan nunca salen aquí y le di a la chicharra aquí mira, la chicharra tivo no le he dado cuidado bueno vale a ver aquí tenemos las dagas estas me pillo que lástima si no iba a salir no se lo hago iba para abajo bueno, voy a hacer un combo mira abajo arriba ahí está Dios, que bueno la combinación del faenano de abajo arriba ole como la he tirado para abajo ahí mira he fallado ahí pero bueno voy a hacer un combo abajo arriba a ver si se está ahí te quedas muerta ahí está muerta digo, mira que coge la sangre ole que parizón tío salían todos los jefes así el carro perfecto el dark warrior perfecto la arpía perfecta ahora va y nos mata el elfo ahora llega el elfo y dice espérate espérate que voy a romper el molde yo que va y nos mata el elfo y te quedas con una cara de gilipollas que lo flipas y entonces ya sí que dice bueno ya lo dejamos y otro día más ya está porque ya la que quiere más si caemos con el elfo yo lo dejo te lo digo por hoy ya me he cansado cubreme la espalda 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 joder no si ya nos matará lo que te he dicho yo otra vez venga te toca te toca te toca te toca te toca pues que suerte pues para hacerlo tan mal suerte tenemos de que no nos haya matado no te lo digo yo porque macho es que cualquiera que está yendo la partida se mea de risa que son pavos tío quédate aquí si no se te va mira te pongo un invisilio bueno da igual no lo pegas cualquiera que está yendo la partida dice ay mía que cosa más mala tío después de 150 partidas que joderse no le peguen más que te anima y no y se buguea el juego que tiene español bueno el elfo no ha salido perfecto pero tampoco está de mal está bien no lo va no lo va que estoy disparando hacia atrás con un cabrón y el espeleto y el espeleto me equivo y nos va luego ver el vídeo cuando pueda cariño que estamos partida número 152 a ver si me la paso con el Diego ya estamos casi a punto ya está esto está hecho ya no sé si la he escuchado venga es un audio de whatsapp lo que le he enviado ya está a punto de decir el año que viene para el 2022 yo creo que sale antes de la Scarlet Down que pasarnos esto bueno el 2022 son dos días tío quedan dos días son dos días que llenada el elfo perfecto entonces todo perfecto que llenada tío que que corrida que corrida más buena uy menos mal es que te lanza eso ha venido bien el magic ese bueno de todas formas muy bien de sangre la verdad que te podías haber permitido el lujo que te dias y todo dios que me ha dado por hablar por hablar nada el lujo el lujo mira por este ya no cuidado bueno ay gracias ah si gracias por recordarme mira te han quitado a ti también un poco ni con las muellas semisur y sangua que vergüenza público me falta el bate es que me falta el bate americano falta el bate dios me han dado ahí así la saques para mi bueno de momento la voy a dejar uy que me dan la flecha y todo mira como le empezó al mosquito si dieran algo estaría bueno si dieran algo los mosquitos pero no dan nada si oye te imaginas estaría votando sobre ellos todo el rato sería una pasada cuidado le he tirado muy lejos ese hostia cuidado así me dan mira no me han dado la flecha que bueno toma mira si puede ir eh mira una flecha para ti cuesta la flecha pero se avanzó y sale el dragón ah cuégete la flecha dejo la sangre ahí por si acaso porque yo creo que me la voy a coger yo eh vale puégete luego eh no te preocupes que me encargo yo de la retaguardia eh no va a pasar como antes sigue tú que me encargo yo de la retaguardia vale ya está vale ole es que antes me coge el dragón conmigo conmigo uy menos mal ay que no hacía la segada anonimus has dispone está mejor así a dos playas no va a ser que quiera entrar alguien ¿has visto? así no puede entrar nadie aunque le dé aunque le dé ¿sabes cómo te digo? a la H pues yo no me voy a comprar guardo dinero venga y vende o lo que quieras quizás no debería de haber comprado tampoco están dos pócimas gordas pero bueno te lo recuerdo pero bueno como son baratas ¿cuánto cuestan? 180 ¿no? ¿cuánto cuestan? 20 ¿cuánto cuestan esto? 130 pues bueno ¿se compra o no? yo no comprar lo que es no yo no compro pócimas si dan dos pócimas gordas ese poco que tengo ahí ¿qué me anda? si nos dan yo tenía que no tenía que comprar yo tampoco ¿verdad? tú tampoco pero bueno no pasa nada son 130 te digo que tampoco es mucho ¿sabes? que no pasa nada a ver si fueran 235 130 cuidado este cabrón siempre hace eso o no una vez mira siempre la cago en vez de preparármelo en las flechas para ayudarte lo tengo en nadie el cofre este puedes ponerte en la misma línea que yo arriba que tú no te quemas tampoco pero bueno da igual ahí está eso vete para aquí la llave la llave yo te doy pantalla si ya tienes esta pantalla ¿te has cogido ya? si, si no vale ya está ya ha cogido ya ha cogido yo que se pone el miedo a hacer el gilipollas que está haciendo no te preocupes hay sangre por un tubo vamos a hablar de todo ahí tienes tu sangre vale ahí un nivel 6 pero esto no no haré nada el nivel 6 el nivel 6 no es para nada esa sangre es para mí esa sangre es para mí coge la llave y a ver aquí queda ahí lo siento vale pues nada hijo mío ya sabes reza el ave maría ave maría cuando serás mía si me quisieras todo te daría vale me cago en la leche que joder bien a ver se va para abajo se va para abajo puta madre que lo parió y que estamos con el trabajo de mi maría cágate de la retaguardia muy bien yo sigo con Lich cágate de lo de atrás ole sigue sigue en la retaguardia ahí estamos pasa perfecto se nota que ya hemos 348.000 partidas dios que máquinas tío menos mal con esto nos dan un pirulí y un caramelo a la puerta del colegio que yo que ni tanto cago si ya te digo faltan las novias nuestras aquí las mujeres dándonos besos muy bien muy bien cógete la pasta a ver ala ole cure buen pa ti hombre no te cojas la sangre porque te has cuido la sangre gorda será el melo porque esto me di muerte no ah bueno vale es verdad te ha cogido la sangre el corte todavía tienes esa sangre abre el cofre ese y dejar la sangre pequeña otro cure cómetelo que suerte dos cure cogetelo casi te ocupa menos en el menos cogete la sangre también pequeña cogetelo todo porque no me ha dejado abrirlo hemos perdido ahí el dinero dice que abre lo que lo abres tú he abierto yo no porque lo abierto yo tenés que haber abierto tú he abierto yo se me ha dicho el melo y la obra es tú sí porque esto es gilipollas el cure te lo has cogido lo importante ya está son importantes 3,6 gestor no voy a gastar y 3 lighting no voy a gastar con juro venga hazle hazle lo de siempre hazle el hoy no quiero gastar con juro con esto con la perra bueno si voy a gastar el elemental solo solo elemental venga en el hoy yo te cubro las palas que no voy a gastar ni lighting ni ese esto así tengo más sigue 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 yo te cubro ya ya es que te he cubierto mal sigue vale sigue sigue joder me van a matar tío muy fuerte tío me van a matar que le das otra vez de remota a ver si me da no dios me van a matar aquí Diego aquí he llevado otro día más espérate ah tienes un cubre pero no me eches más quédate ese cubre ahí ya está con el dedito joder que perro que perro oleí que le han todo los tres mails aquí tragadas a la de mails misiles colega la has flipado la bestia desplazadora oleí con el hoy como la has pillado el hoy de ahí eh de bien señor yo no tengo vale pues le doy yo aquí cógete de eso joder cógete de eso le va a dar también esto ahora está muerta que guay que guay tío que ha muerto la perra esta muy perra que perra tío y no he gastado los hay sector que no quería gastarlo muy bien ni los lighting o sea que tengo uno de más porque tendría dos tengo tres hay gasto pobre enano que se está esperando a que vayamos a su pueblo y no y pasamos de compro una y cómprate tú dos cómprate otra cómprate tú otra vale el enano está esperando ahí martillo ahora con ese habla con ese menos más tío que te acordó sí porque has pasado por ahí no me acordaba no me acordaba esta vez pero has pasado tu mano por ahí y digo ah pues mira puedes hablar con el mismo precio vamos a coger la sangre la primera la sangre no espérate a ver vamos a ver el cárter a ver hacia arriba joder toma mi premio a que te dan otra vez vamos a cargar esto mira el truco de coger coge otra comida ya pero vamos a cargar nuestros primeros antes de avanzar dios no 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 si los cargamos estos primeros salen las llenas hay que ir a no no venga si lanzamos no vemos para donde va el letrero joder ya me han dado está con la puta claro hacia donde va el letrero si pero nos van a a follar aquí ve otro todo de mía tío esto es mala idea tío mala idea me follan aquí también hombre mira todo lo que me ha quitado estoy peor que antes ya no lo hacemos más a ver si hay un kit nada estoy peor que antes tío abro yo este espérate eso de eso olvidarlo porque es una puta mierda cogete la espada así luego la vendes venga ahora hacia donde va espérate para abajo ponía la flecha pero se va para arriba la flecha no ponía para abajo no no lo sé ya no sé vamos a hacer caso al enano para donde se va yo tampoco es que primero iría a hacer caso a la flecha la flecha pone no sé para dónde ponía en ningún lado no apareció por arriba no aparece la flecha vete y venga con tu comida deja venga 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 se la necesito venga a ver déjame que lo vio hacia dónde va hacia arriba hay que ir hacia arriba hacia arriba hacia arriba joder a ver tú para el dinero así dan cure mira yo la tengo me dan por igual que a ti corre no no te vayas no te vayas quédate vamos a buscar el hechizo no te vayas ha ido para abajo para abajo hay que ir bueno a ver si esta vez no nos saltamos a dragón quédate aquí vamos a buscar el hechizo a ver si dan hechizo a ver si dan hechizo cuidado que salen luego por detrás también a ver vente para abajo no te hacía tú de eso mucho porque te van a salir más necesitamos botarlo si no así dan hay aquí me lo ha dado aquí el hechizo que bueno vente aquí vente aquí vente conmigo no me dejes solo no lo cogeré cuidado atrás vente aquí bueno pues ya que se van pero que no te peguen me da igual que se vayan el importante es que no te peguen han dado un hay esto por arriba venga vamos a pasar de de lío espera espera que yo no lo tengo preparado hay que guardarse de todo aquí ahora otra vez por donde diga por donde diga por donde diga otra vez te coges tú la sangre ahora que te hace falta la mática me dejamos te coges tú la sangre ya dragón ya de agua coge tú la sangre y andrame ya para donde no diga venga adelante la flecha ponía no se para donde no se va para abajo la flecha no lo ponía no caerá bueno esta vez ha salido bien caía de muerte de puta madre cojonudo que le da todas las piedras y ya está muerto abre el cofre abre el cofre abre el cofre abre el cofre ¿cómo se abre? joder me cago en dios por aquí así cojones coge telefe coge telefe coge telefe menos mal se nos escapa y todo no puedo bajar por abajo habría que verlo hay que abrirlo como siempre por arriba por arriba hostia hay mi herring no he cogido herring esta vez no no he cogido vale bien vamos bien de todo mira de cada uno que lujo de partida falta la varita de lighting no compres todo el aceite no compres todo el aceite porque por el camino no hace falta y ahora no nos hace falta para nada si el dragón negro no el dragón negro no el dragón negro nos lo acabamos de pasar ahora bien en el el rojo entonces el dragón rojo el rojo de verdad dame si puedes partido no compres tanto bueno si tienes el rojo el dragón negro venga bueno ya el dragón negro el dragón negro el rojo el rojo si pero yo no tengo dinero para el hammer ni para el joder mierda venga da igual leo tú al hammer y le hago yo abajo A y B A y B le hago yo le hago A y B o le hago my missile mira me dejas primero que haga my missile nada más que sale luego lo haces hammer no dale hammer directamente y le hago yo y te disparo normales hasta que se suba yo martillo y te disparo normales no 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 tú martillo y yo A y B dame caso A y B te quita vida tío y qué pero quita poco que con el que es un critical bueno con el hammer que aquí tampoco no me quita mucho tú dale hammer y yo le hago A y B vale ya está venga no te preocupes a ver si nos dan el like el bastón tío el del medio el medio primero y luego el de arriba el del medio para que no aparezcan los perros del tirón patina no mierda ya ya hay trentero trentero ya hay tranquilamente de arriba ya está así para para que pongan los perros sin aceite joder qué puta mierda lo que me ha quitado eso y no darán nada oh la barriga se acaba Diego no quiero jugar más ya todas las pelotas ya digo en serio nada dejártelo dos ah bueno sí que estamos sin dinero salen otros dos pero ahora no ya no ya salí cogemos pues mira dos likes y no me lo puedo creer no me lo puedo creer que bien cinco ice store no voy a gastarlos en el dragón más vale que salga el truco no voy a gastarlos y tampoco voy a gastarlos en el un elemental sí que voy a gastar que me lo rellenan pero no pienso gastar nada un elemental como mucho y ya sabes cinco ice store más la barita de lighting tienes otra barita de lighting hay mucho que muestra en la casita esa mucho claro hemos hecho bien pero porque no lo has dado hoy otra vez entramos no nos dan ni un puto al lighting nunca no han dado dos hostia no puedes bajar eso pues déjalo en polo si te cabe para venderlo nada cógete el cure deja el cure deja el cure ya te lo he hecho yo o si quieres cogerlo y tengo dos cure y luego te he hecho yo a ti uno si te hace falta mierda te he perdido el otro da igual eso te voy a dar muerte cuidado y el dinero el dinero se pasó espérate aquí aquí no te da más para adelante aquí no voy a abrir el cofre que le vas a hacer le vamos a hacer daño porque no voy a abrir y decimos y le vamos a hacer más daño cógete la espera no cógete la pota y ahora si no abres el cofre y ahora el cofre lo dejamos para tú que tienes James se lo lanzas y yo me cojo el bless y le hago abajo arriba o le pego como dices tú ya cógete la eso es la sangre me la cogeré yo y vais abriendo todo como siempre bueno yo tengo aquí dos cure por si te jode a ti un poco el bicho tengo my missile me cambio la espada mira me manda un elemental tampoco me gustaría gastar elemental la verdad cógetelo antes de poder si quieres el F cógetelo tengo ya F tú también ya la ha vuelto a pasar vale pues estás preparada para meternos para irnos porque yo voy a cogerme la pocima venga pues ya está mira no han dado ahora no lo dan ahora no lo dan bueno hazle el 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 ese y yo le hago ahí vea a ver qué pasa te estiras en todo James ahí bien hecho que bueno cuidado se habrá que cogerlo no podía hacer hechizos ahí Dios ya te quiero no echátelo tú echátelo tú echátelo tú bueno vamos a poner el tío a los dos y vamos al al tema de de ahora vale ahora lo voy a está vivo el hijo de puta todavía corre corre uff casi me mata ya está muerto ya está muerto bien perfecto está muerto tranquilo que está muerto mira la barra como la baja totalmente muerto ya está no corre va a escupir no pasa nada tengo más misil me queda uno con este me lo cargo no quiero alcanzar los gestos con este está muerto pégale ya está muerto está muerto está muerto no preocupes ule mira lo bonito fuego artificial joder lo que nos ha quitado bueno por lo menos no va a estar en el sector sería perfecto que sería que el tubo del LB mantenga esos 5 es esto para llevamos la barita del ITIN si hace falta los gastos porque con la barita del ITIN yo me compro una y tú te compras dos otra 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 más no sé yo no vamos bien ahora no y ya está hablo con este verdad venga guay dinero de sobra que me acorda toma ostia te he puesto la bastarda o no eh la bastarda la llave si la tengo puesta claro bueno vamos a hacer el truco de que lo pongo aquí en el elemental y tú póntelo en el oil ¿vale? preparate en el oil aquí ya y yo me lo pongo en el elemental y hacemos a ver si no lo viene a ningún es que si me lo pongo en invisibilidad no me da tiempo luego para lanzar el elemental pues esto lo voy a hacer ahí veo vale ya está ¿cuánto cae el oil? ahí bien 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 ole 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 que bueno que puta máquina tío vale voy a lanzar el elemental nada más empezar ¿vale? me va a dejar lanzar el oil y luego le lanzas tú el efred buscate el efred buscate el efred nada más que te mienes con el oil te buscas el efred mira 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 ¿has visto eso? sí que me lo he dado qué cosa más rara dale ahí no mierda no lo mates que abra esto vale ya tienes que echarlo tranquilo está controlado todo no te preocupes se ha ido a la mierda eso dispara 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 ahí está ahí vale perfecto cojo la sangre yo que sea que sea que se va menos ¡guau! ¿cómo es que hay? este es quiero resistir sí que sí que no lo pasamos creo que sí este orden está pasado desde luego este orden está pasado nos mataría nos mataría un dragón este orden está pasado no te compres otra déjalo así este orden está pasado vale el hoy no te lo compres todo no te lo compres todo bueno me dan por el camino cómprate 6 luego hay otra tienda cómprate 5 no compres más porque queremos más es que luego hay otra tienda te lo digo porque luego hay otra tienda no pasa nada no compres tantas cosas pero luego y para dar water también hace falta jammer pero si luego hay tienda y no están por el camino jammer también y todo es tontería comprar aquí madre mía mira mira que bonito que se ve en la pantalla los dos varitas de lighting ahí que no hace falta de la lección para que se vea mira ahí está los de arry los de arry tú la capa y este escucha adivina cuál es adivina cuál es cógetelo yo los tengo ya cógelo el sexto es verdad los dos con guantes mira el sexto 6 dios no vamos a buscar hechizos que nos quitan vida no vamos a buscar no vamos a buscar no vamos a buscar pasamos de no hacerlo nos hace falta buscar hechizos esta vez aquí si quieres hay sangre que si queremos no nos entre no entres tampoco aquí hay perros tampoco lo necesitamos vámonos 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 de aquí luego bajamos y si no hace falta entramos a esa para sangre y para sangre y para un hechizo siempre dan otro hechizo serían 7 ¿para qué ha movido eso tío? pues no lo sé me he quedado flipado me he movido yo para nada pues aquí no hace falta el perro tampoco me he emocionado no ves que no hace falta ya nada vamos a dejarlo vamos a la cama vamos a dormir ya está no hace falta jugar ya me he emocionado la partida está redonda mejor partida que esta creo que no hemos tenido nunca joder están por los perritos ahora ya está esto no hace falta entrar aquí aquí dan dinero pero ¿qué quieres? si vamos por el dinero dinero lo abro yo claro lo abro yo cuida con la trempa cuida con la trempa ah no si este no es los cofres ponte la línea espera quédate tú aquí atrás coge este dinero y nos vamos venga ah bueno no necesitamos conjuros joder ya me han dado pues bueno no no joder macho qué guapo tío dos veces uy casi me ha dado 13 pero hay una comida hay una comida no sé bueno hay que mover este la siguiente me refiero que hay una comida si la que hemos dejado abierta había una comida pequeña también hay una comida grande y una pequeña hay una grande y una pequeña y la de logro si nos lo hacemos si quieres que le suele dar comida si quieres hacerte el logro con las flechas pero en vez de ponerte la línea esa que te han quemado ponte abajo de todo mejor llévate la barba y la hacemos abajo si quieres sabes como te digo aquí da la gorda no 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 te metas ahí dan la gorda y en la otra la pequeña vamos primero aquí vamos primero a esta porque ahí dan la gorda ¿para qué hemos llevado entonces eso allí? para que para ya tenerlo preparado hubiéramos tenido la comida no pasa nada más vale tarde que antes que nunca como se diga el refrán venga vamos a si quieres aquí a lo mata y dan otra por encima de esto si quieres si no pues no vamos a intentarlo a veces nos la dan vamos a intentarlo como si nos damos un like si espérate si has dado un like que no es lo mejor métetelo a la línea de abajo aquí tienes que llevártelo aquí a esta línea que venga para abajo que venga el para abajo venga pero métete tú para abajo métete un poco para abajo a ver si vienes para abajo vale ahí que no te queme ahí vale ahí lo tengo en esta línea ya está muerto bien perfecto sigue siguiendo mira un fireball ahí va a dar bueno voy a dar un like pero el fireball un momento tienes el fred el fred ¿lo tienes? sí vale pues lanzo yo un fred ¿vale? y lo cambio el fred porque hay un fred abre tú los cofres y lanzo yo un fred y cojo otro fred venga saca toda la peña abre tú los cofres y que saca toda la peña y cojo yo el fred que van a dar ahora lanzo el fred joder anda yo no puedo más bueno si tiro el fred sí venga déjame ese fred te acabo enlazado no me da tiempo a abrir el cofre joder que manda otra vez qué barbaridad me van a matar en esta habitación déjate el cubre déjate el cubre y ya está qué fuerte no de momento no me hace falta vamos aquí a darle a la postina grande ah cure no tengo mira lo he dejado por el fred no tengo cure no sé dónde dejar cure no lo habrás echado ah sí me he echado yo los dos no te acuerdas que me he echado tú los dos teníamos dos y me he echado los dos en el dragón ¿te acuerdas? ¿te acuerdas o no? sí aquí está la comida grande ¿no? aquí tira de parante coja la comida grande y la pequeña también voy yo primero sí claro a ver ¿quién va? si no así que va pero no muy cerca por si sale flecha ya ya cogete la pasta joder ya me han dado qué puta qué asco ¿qué te da? uy no no me ha dado tengo medido mira ves ya tengo más hoy ahora tengo siete tenías sígueme ponte mi misma línea y ahora lo voy yo primero ahí ya voy yo primero pues si hay flecha si voy rápido me da porque cae la flecha también no pero no vi ahí la tienes siempre sale esa ya ni más pero siempre siempre sale esa esa ahora casi mejor salta el fuego ¿no? sí ahora hay que acceder aquí ya hemos entrado no allí también ahora y no de aquí y no de aquí y nos vamos a la pócima pequeña ay que me dan a la pócima pequeña a esta pócima que hay aquí pequeña de los perros no necesitamos lighting dan otro 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 hay sector me dan ahora cuida que hay que haya de muerte que haya de muerte aquí ahí hay un inspector para mí nivel dios que golpe me mataran aquí que van a subir las carreras estoy más muerto que como dicen los murcianos que el cari media barra que mal que lástima que vaya a morir mira un anillo de lighting cógetelo aquí nada abro el cofre y me piro abro el cofre cojo la corona y me voy no necesitamos buscar aquí nada abro yo hay hechizo no 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 abres tú no 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 abres tú no porque el perro de un asector hostia otro voy a juntarme con 8 que lástima si me matan con 9 voy a juntarme con lo máximo de un asector dios que barbaridad no abra esto ese cofre que me da de amigo un asector tengo 7 y con este 8 mira fuego 8 no no es un lighting es un lighting es un lighting 4 mejor para hacer jorden es un lighting sí un lighting tío madre mía como no muera está más muerto hacer jorden que va que va muertísimo venga aquí voy a vamos vamos aquí rápido al cofre este que lo abra vámonos corriendo vámonos no necesitamos nada vámonos bueno hasta aquí hemos llegado no sé qué pasa intenta que cuando venga la flecha y tal no disparas flechas tú cuando vengan las piedras ya a lo mejor no lances flechas nunca directo ya uff la piedra que es lo que está en mi nivel en mi línea sí por eso vamos para adelante tío tío que me da me retrasa ahí ponte mi nivel mi nivel para que no coge las flechas a los cojones mira los martillos para ti martillo no no ahí tiene una fecha para ti aquí hay una fecha que es lo que se va a hacer así que tiene la capa eso hoy casi me da cabrón por coger cosas de los fluidos cabrones oye que no te quiten tanto te han quitado la barbaridad ya se han ido pues ya está pasado he gastado más y missing da igual, como tengo tantos conjuros no me importa vale a ver aquí con cuidado vete para allá o para allá como siempre si, espera, había que dar bueno, prefiero algo a lo mejor da un like bueno, vamos a meter el tirón métete que a mi ya me da miedo eso hostia, no puedo hostia que cagada tío que gran cagada tienes que despertarla despertala, véndete para adentro olí lo has despertado olí tu voz eso no lo sabía ven por aquí me pongo el paquete abajo lo abro yo, lo abro yo no, no, déjame a mi si, si que cojones tío tienes que bueno tío el truco de la un cure cógetelo, te la he ganado pues a las flechas que ahora que hago cógelo tú por culo tío que es que te diga ah, échate el cure cógete el cure échate el cure échate el cure échate el cure y vete de ahí échate el cure ya échate el cure vale vamos a faltar de sangre pero te jorden está pasado no me preocupa llevo 7 ice store uff dios mío 7 4 lightings y tú también la varita vale aquí salimos segada y vámonos vámonos de aquí pasando de todo por aquí abajo despertar y vámonos 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 joder 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 no si te matarán joder vale aguantate que hay que esperarse 2 segundos no, un segundo un segundo aunque sí hay que esperarse espérate un segundo y luego lo acepto espérate espérate ahora espérate vale, ya voy yo espérate un poquito espérate que le va a grabar le he movido el rayo y no le ha bajado más qué putada no le ha dado su puta madre ahora sí ahora lánzale no, un EFRE tenías que lanzarle ahí pues no tiene nada nada vale sigue lanzándole poco a poco vale no le haces más sigo yo ya está muerto no, no está muerto ah, sí sí está muerto tengo 7 gestos adiós acerford mira, mira se quiere transformar por la boca qué gracioso mira a transformar los huevos a transformarte joder joder cabrón qué partida más buena estamos recuperando ay mira yo el bote ahí perdón también tengo otro bote lo malo es la sangre que va bastante mal tú cómpate otra vale ahora sí que hay que comprar Diego Hammer y LBO a tope Hammer y LBO hay que comprar y las flechas vende las si quieres mira, mira mira cuánta falta tienes mira cuánta falta mira cuánta falta el ratón nada igual a mí me da igual que me pases y cuando mueras tú muero yo a mí me da igual qué partida 5.311 monedas 1.928 por los caminos más difíciles qué partida Teresa y Astor todavía tengo vale qué bueno muy bien 2.2 elemental vale pues nada hay película a ver si no nos tocan aquí que esto siempre es un poco lotería sí hay que ponerse la misma línea también como antes bueno cuidado aquí que bajan y suben y bajan y suben vale mira aquí uy nada a la fecha no sabía no tengo un 10 por hacer el abajo arriba uy los perros casi me dan ahí a ver si dan la varita de roja bueno luego nos la dan también una varita roja se quedaría bien aunque sea una una varita roja se quedaría bien aquí porque ya nos hace falta para el eleveo del dragón ya la de lighting nos sobra la de lighting ya no la queremos en el cerjorden dan una siempre ahí en el cerjorden digo es en la sala esa pero dan una la otra no sé si no la dan nuestros perros esperemos que sí cuidado dios casi me queman mira el lighting uy casi me da mira otro lighting cógetelo otro lighting está mal y este no pero no andan la varita los cabrones tenemos una varita roja o una roja porque no tenemos ninguno de las dos la roja por lo menos una roja no está de mal ocúpate de ahí yo me ocupo de esto me quise dejar el otro aquí no no sabe ninguna digo es que me da no sabía para hacer las putas flechas dios ahí va cuida flechas flechas los perros cuida la pura te llevo mira la puta daga esa me está jodiendo la daga esa ya está pasadas las carreras esperamos final del juego aquí da igual para qué queremos bajar tenemos dinero de sobra cuida la trampa cuida con la trampa dios mira que te lo he dicho cuida con la trampa eso ya no vale para nada eso sí que no no sé me tenía que haber abierto yo para el medal ya que da el medal aquí venga vamos da igual aquí my missing te cojas tú la gorda y me dejas la pequeña a mí que dan dos pequeñas y una gorda cuida aquí con la flecha no vayas muy rápido aquí salen flechas cuidado con ese dinero cuidado mi madre me da a mí las putas flechas yo supongo que manda ese poque manda a mí vamos por abajo y aquí a correr corre va tontería he hecho vale cojo la sangre gorda yo vamos por arriba aquí dios de puta madre cógete las dos azules si quieres tú deja la otra a ver qué pasa yo no puedo cogerme eso porque voy a dejar algo o lo dejas tú o lo dejas a una daga no viene acuérdate que después de el jefe directamente va por los cofres o los cofres que hay ahí vamos para adelante corriendo de puta madre se pegué por lo dejas que guay se pegué por lo dejas que guay no de momento no hostia mira mira que queda una viva juli te la has cargada tú mira anda cuatro anda un montón anda cinco y una elemental que bueno me cojo esto para que quiero la varita bueno la varita lo que tú quieras vale pues aquí entramos en esta habitación ahora si eso tenemos no espérate no no cogete de la varita que te da un punto no puedo ya ya mierda tú tienes el jefe también ¿no? la varita roja cojo yo mierda he cogido el jefe tenía que enlazar el jefe a los perros mira estamos con la mierda ya estamos con las mierdas estas cogete de esa mierda ah no joder ya empezamos tío uff deja que salga vámonos vámonos mejor vámonos de aquí vámonos aquí vámonos ah no pero nos pueden dar otra varita venga da igual tienes el anillo ese da igual tienes el anillo ahora lo hacemos bien he hecho la invisibilidad voy a echar la invisibilidad en el barrio cogete de la varita no quería la varita y la tienes esta vez abro yo aquí y coge la aladín abre tú abre tú y coge la aladín abre tú y coge la aladín abre abre tú voy a dejar un cojo yo cojo yo la aladín ah cojo lo otro lo cojo el lo cojo ven vale a ver esto dejo un continuo en la ya ahí lo cojo yo para venderlo o qué bueno lo cual tú quieras venga de aquí dan el huevo nada el huevo no coge nada vámonos entonces ya que habíelo abierto yo todo lo que no sea un cofre de magia tengo que abrirlo yo ya pero si dinero vamos bien bueno vale pues póntelo el hammer no ahora vienen estos espérate que vienen vienen estos tenemos que ir a entrar a la habitación esa a lo mejor lanzar algún sector aquí sí venga vamos para voy a lanzar algún sector aquí vamos a coger la habitación los guantes de eso que quitan mucho que ya lo has perdido no los tienes vamos por aquí coger los guantes y vamos por aquí no te salgas eso ya me salí así los gilipollas ya vale vamos por aquí ahora mira que bien vamos para abajo vamos para abajo despiertas a todas no te salgas no te salgas voy a tirar otro sector, no igual, a ver si hay algo, vale, mira, en cure, oh, en cure, eso viene, si que viene bien, pues ya no lo cojas eso, lo he dejado yo ahí, ya, que hago el cure, lo cojo y te lo he hecho, lo cojo yo, lo pasará, me lo he hecho y me cojo ahí, lo pasará, y lo de abajo queda, lo de abajo es un fireball, vale, ya está, te coges tú, la saca, pues continúan mejor, no, mejor continúan para dragón, hace un continúan tú y le meto yo, ahí ve, por ejemplo, venga, pues vamos poniendo el jame, nada más que aparezca, lo del truco del jame, que ahí viene el dragón, vale, bien, pues nada para no estar, venga, cogete, cuidado, aquí no sé qué hacer, cuidado, pero no sé qué hacer aquí, cogete la porcima esa tú, si quieres, me la cojo yo, no sé qué veas tú, vale, mira, pues vamos a ver el dragón, vale, echame el invisibilitio, ah, sí, es verdad, pero para qué, si el dragón nos ve, si es el dragón, no, ahora viene el Dark Warrior, ¿quién viene ahora? viene el dragón, ah, no, Dark Warrior, de verdad, estoy gilipollas, tío, viene Dark Warrior el tío, sí, 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 he dado gilipollas, aquí, el sector o el elemental, ahí está, sí, sí, estoy gilipollas, ya que venía, ya el jefe final, vale, vamos para allá, por atrás, como siempre, ya empezamos ya la tizana, joder, mira que te iba a decir la retaguardia, que bueno, da igual, es que no hay, una y yo dos, no hay, nivel 6 no es nada, tú una y yo dos, no pasa nada, está bien, yo dos entero y tú una casi entero, claro, bien, pues casi llenos, lo malo es que no tenemos ningún cure, o sea que aquí ya sabes que aquí se acaba el juego como te interrumpa yo el oírle a ti o tú a mí, es así, hay que echar el Lysestone, ¿no? y tú compras una y yo me compro la otra, puta madre, sí, pero puta madre, pero lo que te he dicho, vamos a hacer el Hammer, bueno, de hecho lo tenemos el Hammer, yo lo tengo el Hammer, ¿tú lo tienes el Hammer también? yo no, en el LBO no tengo yo, ah, ¿sí? bueno, pues no lo me interrumpa, yo voy a hacer todo el Hammer, tú pégale, hazle abajo arriba, como te gusta, el Hammer, ¿vale? tú hazle abajo arriba, espero que no lance conjuros, si no, haré A y B, porque va a que para que no me dé a mí, la cola de fuego, no puedo lanzar My Missy, teniendo el Hammer, lo tengo en Hammer, tú lo tienes en el LBO, mira, pues entonces yo le tiro el Hammer y tú haces abajo arriba, y entonces si se va para arriba, ya lo tienes tú para el LBO, me busco yo un cojuro, a ver si me interrumpo, es mucho hablar esto, y mucho decir, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo sale? esto es a la lotería, cuidado, cuidado ahora, claro, no, puta mierda, no puedo hacerle nada, ole, no te estoy pagando, mierda, ya a mí sí, venga, ahí arriba, échale algo, no, no puedo, tío, tendría que inventarme algo, échale, prepárate, cuando se sube para arriba, no es esto, estoy quedando aquí, ahí, corre, no es esto, ahí está, tíralelo ahí tú, ya no sé por dónde para, la verdad que no sé por dónde está, aquí, tíraselo, corre, sigue tú, ya está muerto, ole, por fin, dos meses, dos meses para esto, que bien, que bien, tío, ha salido, ha salido redonda, hemos estado ahí un poco en límite, en algunos lados, pero, aunque sabía, Diego, dónde caía el dragón, yo me he quedado empanado, ya no sabía ni dónde estaba, quedaba ciego ya, madre, dos meses para esto, dios mío, bueno, voy a decir ahí, mujer, no lo hemos pasado, porque si le digo esto, dirá, entonces ya no jugáis más, ¿no? Venga, vamos a echar por allá con Elena, a ver la ladrona, si no, para que estamos en el corte, récord tío, en nivel 8, espérate, que tengo que darle al start, para que vea la gente que esté en nivel 8, cuidado, voy a dejar que pasen los créditos, y voy a mantener el start, para que la gente vea que está en nivel máximo de los juegos, y ya sé que la gente experta como Terry lo sabe, hay gente que no, entonces, hay que ponerlo, mira, mira, qué bonito, mira, han regresado los princes, con los caminos más difíciles, con los dragones, con todos los dragones, el negro, es que antes habíamos echado una partida, chavales, pero es que resulta que no lo hemos saltado, lo digo para la comunidad, que son ya 22 suscriptores los que tengo en mi canal, voy a hacerme de oro, Diego, di unas palabras, dos meses, está en el terreno, estamos en el día de la infa, ah, bueno, nos vamos para allá, y eso lo decimos, hombre, capaz que nos pican para jugar con ella, déjate, y ya, ya, lo dejamos ya, por hoy ya está bien, no, tío, joder, ahora que estoy caliente, no lo hubiésemos pasado también, con la ladrona, hombre, si nos pasamos con la ladrona, si nos la pasamos con la ladrona y el enano, yo aguanto, te he hecho un mago enano, pero si no nada, a ti te puedes aplicar si estás caliente, y tienes ganas de bici, mira, di unas palabras, que ya le está diciendo mi amigo, que él tiene ganas de seguir jugando, eso ya, solo lo que ha dicho ya vale millones, ya, ya son palabras mayores, enseño el arcade stick, aquí está, dragón, morra, qué bonito, mírenlo, qué cosa más bonita, te he cobrado con la marquesina, ADC 15, mira qué bonita la delfa, el enano ya está, el Diego, va a poner el nivel 9, el nivel 9, voy a ponerlo, es verdad, menos mal que me ha dicho Diego, vamos a ver para que va la gente, que esto está bueno, vamos a ver los resultados, lo que hemos conseguido, mira, qué bonito, todo el juego, mira, la dragón en layer, que la hemos vendido, porque no sobra, la dragón, no queremos estar en dragón, para qué, si con el aceite ya cae, ¿por qué no lo hemos pasado? Pues porque no lo interrumpo yo a mi amigo Diego, como el otro día, ni más ni menos, porque lo acompaño yo, los dos con los dos dragones, que bonito el nivel 8, esto, de hecho, increíble, tú con los caras más difíciles, mira, le mantengo al estar, me ha robado todos los finish, mira, madre mía, todos los finish me ha robado, game data, no he dejado que ponga, al final le he puesto los puntos, no ha visto la gente los puntos que he conseguido al final, pero da igual, configuración, nivel 8, aquí está, ¿vale? estaba en nivel 8, salvar, y hasta aquí grabación, así que, la cerra, este vídeo con Diego, y voy a parar la grabación para iniciar otra, vamos a probar ahora con la ladrona, y el enano, que no.